buenas tardes amigos aquí andamos dando un recorrido por el malecón de mazlán sinaloa excelente clima ahorita para disfrutar y celebrar el día del padre hoy 19 de junio 2022 hallando el parachute a lo lejos divirtiéndose la gente pero no más comunito ya que si no quieren caminar ahí está el camioncito es el sábado centro ese los lleva desde el norte de los hoteles hasta la puntilla pero no más toda la pulmonía bueno amigos los dejo con este pequeño recorrido aquí del malecón bye bye